Como atienda el Fornite Aquí tenéis estas skins Las skins de Dinosaurio La skin nueva que salió Río Grande Medio Caparazón Una Delta que me gusta mucho Y si hubiese empezado yo en las primeras temporadas me hubiese comprado, porque esta guapo Saltibanky Eureka El robot de la base Lo de Dragon Ball Y creo que ya esta ¿no? Star Wars que sigue estando Y ya esta Hasta la tienda hoy chicos Like, suscribirse y me carma uno en la tienda